La verdad que el análisis de lo que ha sido la Copa Chile creo que es malo. Por un tema de que no hemos rescatado puntos ni en casa ni afuera. Pero a la vez también rescatar la actitud del equipo. Siempre estuvimos perdiendo, pero nunca perdimos el ímpetu de ir a buscar los partidos. Y la verdad que eso a veces nos mata, nos mata. Vamos a buscar los partidos siempre y nos hacen un gol empezando los primeros tiempos, los segundos tiempos. Y eso creo que te condiciona más en una cancha que la verdad que no se podía jugar. Pero eso, el avalotó, anexo a eso, la verdad que no ha sido un tema positivo para nosotros. Cuando ya tuvimos dos jugadores menos creo que empezamos a jugar más, tuvimos más el balón. Hicimos permar a Coquimbo en su momento. La verdad que tenían como siete jugadores atrás. Pero, nada, retomar la confianza. La verdad que yo dije a mis compañeros que la actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo, cuando lo todo expulsado, cambió. Y esa es la actitud que hay que enfrentar ahora en el campeonato nacional. Ya enfocarnos en lo que va a ser Arica. Ese es para nosotros ahora lo que hay que proyectarse a futuro. Sí, sí, la verdad que lo comenté ahí con algunas personas. El Eber no es de volverse loco en los partidos. Pero a la vez también creo que los árbitros a veces te condicionan mucho, para muchos juegos. Se cargaron, creo que hoy día se cargó mucho. Y a veces se te va de las manos un partido que tenías manejado. Y la verdad que eso es lamentable. Ya con dos jugadores menos creo que te condiciona mucho un partido. La verdad que, bueno, efectivamente les transmití a mis compañeros que la Copa Chile ya, tratar de dejarla al lado, ya que habíamos eliminado lamentablemente. Y enfocarnos en lo que va a ser el campeonato nacional. Queríamos debutar con San Luis, con nuestra casa. La verdad que tenemos un albertadores, tratar de retomar la confianza. Y nada, esperar el partido Arica. Vamos a ir a jugarnos la vida ya. Y trabajar en la semana, que creo que esto se salga adelante con trabajo.